Recuerdo de mi niñez, cuando jugaba en aquella esquina, hoy con distinto, solo me queda mirar, aquel lugar tan vacío, y no es por falta de niños que jueguen, ya que los veo como zombies concentrados muy concentrado, en aquella pantalla de sus teléfonos, es de gran nostalgia saber, que muchas de estas interacciones, de aquellos juegos, por mencionar algunos, canicas, la lata, la rueda rueda, casi están, o ya están en la historia. Saludos cordiales de parte del oso.com, en mezcla web y también en el canal del Ike, y usted que opina en relación a este tema, si desea deje sus comentarios, muchas gracias.